A la oficina de los concejales llegaron funcionarias que trabajaban en el jardín con vía transferencia de fondos, Hoshki, quien no fue traspasado al SLEP. El motivo de esta visita, hacer público el no pago de sus finiquitos. Íbamos a ser desvinculadas a partir del 31 de diciembre, pero el problema fue que nadie de la corporación municipal se acercó a nosotros a informarnos, a decirnos lo que estaba sucediendo, excepto que a nuestra directora le habían llegado un correo anteriormente informándonos del cierre, lo cual la antigua directora ya había sido trasladada y tomó el cargo la tía Elizabeth en este caso, pero nada más, o sea, nosotros no hemos tenido ningún... Nadie de la corporación municipal se ha acercado a nosotros como para decirnos en realidad cuál era nuestra situación en aquel momento. Y hasta este momento no tenemos nada finiquitado, incluso ni los finiquitos, nada se va a pagar en tres cuotas y ahora no estamos enterando por palabras, nada ha llegado con carta, de que una cuota sería ahora fines de enero. En febrero no nos pagarían, en marzo pagarían la otra cuota, la siguiente no se pagaría y terminaríamos en mayo. Eso es lo que a nosotros nos dijeron en palabras. 30 niños asistían al jardín y 10 eran las funcionarias que trabajaban allí y que hoy se enfrentan a la pregunta de si se les pagarán los finiquitos, motivo por el cual no han firmado nada todavía. Hemos estado de manera constante conversando con los distintos funcionarios y funcionarias, porque todavía lo son, porque no han sido finiquitados ni finiquitadas. Y acá se están vulnerando todas las leyes laborales, o sea, las personas tienen que haber sido finiquitadas el día 31, han recibido su carta, su finiquito y obviamente el tema de cómo se iba a cancelar. Y en este caso se está ofreciendo una medida que está fuera de la norma, porque ellos no son funcionarios que pudiesen haber sido traspasados los LEP, como hay otra posibilidad en los otros de la Administración Central. El alcalde aseguró que el viernes se dará respuesta individual a cada trabajadora de este jardín por sus finiquitos. Ellos enviaron una carta, fueron a dejar el miércoles pasado, me acuerdo. Yo he quedado a responder con la información de la corporación, hay que recordar que todos estos problemas de los bonos, por ejemplo, indican todo el tema de las personas que fueron traspasadas y las que no se traspasaron. Hay un grupo muy reducido de funcionarios que está respondiendo a todas estas consultas y también entendiendo que hay criterios que han ido cambiando en horas. Y por cierto, las invitamos el día viernes para poder hablar, porque cada caso es individual, finalmente por su finiquito, por lo que indican que una sufra determinada, que una sufra bien distinta, lo que queremos, por supuesto, que ellas puedan tener su finiquito, puedan cobrar sus seguros de cesantidad. Según información entregada por la Corporación Municipal, serían 100 millones los que se adeudan con funcionarias de este jardín infantil, quienes por su parte ya han comenzado gestiones con la inspección del trabajo.